Se que sufres cuando el calla, que sus silencios te matan Que no encuentras cómo hacer para que olvide a esa mujer Que andas toda afligida, que no sabes qué inventar Para ocupar en su vida el primer lugar Sé que rompes a llorar cuando por las noches se duerme Siempre tan frío y ausente, mal dispuesto para amar Y tú que te afanas tanto por ser buena compañera Y el que parece ignorarlo, y es que está pensando en ella Ya es hora de marcharse, no sufras tanto mujer No tiene caso amargarse cuando no te quiere un día Es el amor un capricho que abusa del corazón Hoy va de buenas contigo, mañana te parte en dos Ve recogiendo tus cosas y comentarlo con él Deja olvidada una nota y escapa al amanecer Vete a casa de algún amante y si no hayas a nadie Recuérdame, recuérdame, que está mi casa vacía Esperándote Ya es hora de marcharse, no sufras tanto mujer No tiene caso amargarse cuando no te quieren bien Es el amor un capricho que abusa del corazón Hoy va de buenas contigo, mañana te parte en dos Hoy va de buenas contigo